Hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos la parte 4 de una de las secciones más exitosas de este canal que es la de corrigiendo dibujos de suscriptores. El último vídeo que hice, la parte 3, ha sido un éxito mundial, o sea es que lo ha reventado a niveles estratosféricos, así que hoy vamos a hacer la parte 4 y vamos a corregir tres dibujos de tres de vosotros, tres suscriptores. Quiero recalcar antes de continuar y de ver estos dibujos que este vídeo, para aquellos que queréis aprender a dibujar, este vídeo es súper importante porque, como ya dije en el vídeo anterior, en la parte 3, una de las formas en las que más se aprende a dibujar y concretamente una de las formas en las que yo más aprendí a dibujar en Bellas Artes fue gracias a mis compañeros aprendiendo de sus aciertos y de sus errores, no sólo de mis errores y mis más errores, sino también de los aciertos y errores de mis compañeros. Así que para eso es este vídeo, para poder aprender de los demás, de esta mega comunidad que estamos creando y aprender de dibujos de algunos de vosotros. Así que vamos allá, ¿qué dibujos vamos a corregir? Tenemos tres dibujos, el primero es este de Brenny, Brenny tiene 12 años, el dibujo está muy bien, o sea yo con 12 años no sabía ni sacarme un moco. Este va a ser el primero, el segundo va a ser este de Pentakill, que no sé cuál es su nombre real, no me puso ni su nombre ni su Instagram ni nada, así que no sé quién eres. Si estás viendo este vídeo manifiéstate en los comentarios. estilos. Y el tercero que es este de Alferaz Abadés, que es estilo cómic, vais a ver que, bueno, habéis visto que los tres son más o menos rollo manga, cartoon, ¿vale? Así que creo que pues es interesante, todos así más o menos de un estilo parecido. Este me gusta mucho, bueno me gustan todos, pero este me gusta mucho el color y, bueno, cosas que vamos a ver, ¿vale? Pero vamos por partes porque cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas corregibles y de las que podemos aprender, ¿vale? Como en el vídeo anterior vamos a ver, lo primero de todo, los aciertos, ¿vale? Me gusta mucho ver los aciertos de cada trabajo y en este caso hay que decir que las proporciones, te me apuntado, están muy bien, sí, es correcto, están muy bien las proporciones en general, es bien. El color funciona muy bien, es un color bastante sencillo, ¿vale? Pero es que también es más o menos lo que nos pide este estilo de dibujo, con lo cual no hay que complicarse demasiado la existencia, está muy bien y el trabajo de línea está bien hecho, ¿vale? En este caso el lienzo no es muy grande y si hacemos, si ampliamos mucho se nos pixela, pero bueno, así a una cierta distancia se puede ver como la línea está bastante bien trabajada, tiene cierta modulación, cosa que está bastante interesante, está bien trabajada en general y funciona. Se puede limpiar un poco, ¿vale? Hay ciertos detalles que se pueden limpiar y demás, pero por lo general está bien, me gusta cómo está trabajado estas líneas, tienen esa modulación de ancho a fino, está bien, es un buen trabajo. Y ya te digo, para tener 12 años, ojalá yo con 12 años hiciese la mitad de lo que hace Brenny. Y vamos ahora sí con las pequeñas correcciones. Tengo por aquí apuntadas cosas interesantes, como por ejemplo el tema de la oreja, ¿vale? Esta oreja así de primeras canta un poco, es como que le falta ahí, a ver si puedo ponerme un color aquí y pintar un poco, pintarrajear sobre el dibujo de esta muchacha. La oreja, pues le falta aquí la forma de dentro, ¿vale? No es algo extremadamente importante, pero bueno, es algo que está bien incluir, ¿vale? Le da ese toquecito, no hace falta hacer algo muy complejo, ¿vale? Va a estar con algo así. Ahora veréis cómo lo ha hecho. Y luego el brillito del ojo, ¿vale? El brillito del ojo es interesante y os voy a poner el brillito que le he metido yo, ahí. ¡Ping! ¿Vale? Eso es. A la oreja le he dado un poquito de detalle con una línea fina, ¿vale? No tan ancha como las de los contornos. Y en el ojo le he metido un pequeño brillito, aquí directamente lo he metido con blanco, ¿vale? Y vais a ver cómo el brillito de los ojos directamente nos da mucha vida al dibujo. Es como que ¡pum! Es el alma, ¿no? Es como... Ese brillito es lo que hace... Ese blanco, ese puntito blanco, ese brillito es lo que hace entender que el ojo es algo húmedo y de un material, pues del que está hecho el ojo, ¿vale? Que refleja. Entonces es un detallito muy tonto, pero que enseguida nos da un montón de vida a nuestro retrato y por eso he querido incluirlo. Siguiente punto, el cuello, ¿vale? El cuello, si os fijáis, hemos hablado de que las proporciones estaban guay, pero quizá el cuello es un poco ancho, ¿vale? Si te fijas, ocupa mucho. Quizá para las proporciones de una persona real tal vez sea un cuello bastante acorde, ¿vale? Porque el cuello, si veis mi cuello es prácticamente del ancho de mi cabeza. Pero en este estilo así un poco más cartoon, más manga, suele quedar bien un cuello un pelín más fino. Así que yo he hecho aquí un apaño cutre, ¡pac! Y le he recortado un poco el cuello. Que, bueno, a mí personalmente me gusta más. Creo que puede encajar. Ya te digo, no es que esté mal. A nivel de proporción de persona real, pues estaría correcto, más o menos. Quizá un poco ancho, sobre todo para ser una chica, quien suele tener el cuello un poco más fino, ¿vale? Entonces, si lo hizo un poco ancho, he decidido, sobre todo como es un estilo un poco más cartoon, pues un poquito más fino creo que puede quedar bien. Y ahora vamos con la parte que más me interesa, si no estropeo el iPad, que es este. El tema de las sombras, ¿vale? Lo que más he querido recalcar y en lo que quiero hacer hincapié de este dibujo es el tema de las sombras, ¿vale? Que se nota esa intención, ¿vale? Está bien trabajado esas masas de color plano como color de base y luego ha querido introducirle un poco de sombra. Cuando estamos empezando en tema de sombreados, cuando no tenemos tan claro cómo funciona esto de luces y sombras, sabemos que hay sombras en los dibujos, pero no sabemos cómo funcionan, tendemos muchos, muchos es sorprendente porque no tienen mucho sentido, pero muchos de nosotros tendemos a contornear los dibujos con un color como de sombra, como si fuese una segunda línea. Que, vamos, lo veis ahí por todas partes, ¿vale? Todo esto contorneado, esta parte de aquí arriba también contorneado, todo, todo, todo está contorneado. Y entonces es como una sombra que no termina de tener sentido, ¿vale? Hay algunas que están puestas y que sí que tienen bastante sentido, pero que por lo general es como que es todo puro contorno. Entonces, a la hora de trabajar las sombras, lo que hay que entender es lo más básico del universo, que es la típica esfera con la que se explica el tema de luz y sombra, ¿vale? En esta esfera vamos a imaginar que tenemos un foco, mirándome a mí, ¿vale? Un foco que viene así como de arriba y de frente. De tal manera, pongamos que el foco viene, vamos a dibujarlo así, desde aquí arriba y de frente, pin, pin, pin. La zona que está iluminada es toda esta de arriba y la zona que está hacia abajo, pues queda en sombra. Y luego imaginemos que aquí está el suelo y esta bola proyecta una sombra, sombra proyectada en el suelo, que sería esto que he dibujado aquí como azulito, ¿vale? Entonces, esta sería la esencia, ¿vale? Tenemos que entender esto. Podemos poner la luz lateral, vaya luz. Y yo aquí corrigiendo dibujos dibujando estas luces. La luz lateral y entonces la sombra nos quedaría como a este lado y la sombra proyectada estaría como aquí porque los rayos de luz, ¿sí? Vendrían como así. Entonces la sombra proyectada estaría aquí, ¿vale? Podemos variar la luz de un lado para otro, pero tenemos que tener claro en todo momento en dónde está la luz, ¿vale? En los dibujos estilo manga, estilo cartoon, muchas veces no se complica nada la existencia y lo hacemos pues como esta que estáis viendo aquí, que es una luz que viene de arriba y nos genera sombras en la parte de abajo. Por eso, en este caso, pues no tiene mucho sentido, por ejemplo, si hablamos de esta zona, ¿no? Esta zona, esta sombra aquí como rosa oscura no tiene mucho sentido si la luz viene de arriba. Aquí tampoco realmente, yo que sé, los brazos, pues es que no tiene demasiado sentido en general, ¿vale? Entonces yo lo que haría es simplificar y yo he pintado aquí unas sombritas que tienen un poco más de sentido, ¿vale? Bueno, voy a enseñaroslas un poco de cerca para que las podáis ver bien, ¿vale? Por ejemplo, en la cara. En la cara vamos a imaginar que la luz viene de arriba, ¿no? Pues las cuencas de los ojos están metidas como hacia adentro, con lo cual esto que está metido como hacia adentro genera sombra por aquí. El ojo aquí sale un poco hacia afuera, aquí se podría pintar un poquito de sombra si quisiésemos. La nariz sale hacia afuera, pues en la zona de abajo de la nariz hay sombra por el volumen y aquí la sombra esta de abajo, ese triangulito es la proyectada. El labio de arriba podría quedar en sombra porque está un poco inclinado así hacia abajo y aquí debajo del labio de abajo hay un huequecito, ¿no? Pues igual. Y lo mismo aquí en el cuello. Ella en el cuello ha pintado ya algo de sombra, si lo veis ahí, pero es muy difuso. El cuello generaría sombra, el pelo si está un poco por delante también generaría esta sombra aquí. Y lo mismo con todos los volúmenes, con la ropa y demás. Una zona donde quiero hacer hincapies en las piernas, ¿vale? Aquí con la falda. Ella también ha marcado algo de sombra, ahí lo veis, pero es muy leve, ¿vale? Es una sombra contorneada. Realmente esta falda proyectaría bastante sombra hacia la zona de las piernas, de tal manera que la sombra aquí sería mucho más grande porque si la falda está pegada, la sombra va a ser más cortita, pero si la falda es más suelta, está cubriendo más parte, genera más sombra y entonces nos quedaría una sombra proyectada más grande en la zona de las piernas, de tal manera que quedaría algo así. Esto voy a quitarlo para que veáis. Y entonces este sería más o menos el cambio que he hecho ahí rápidamente. Como veis, no es mucho cambio, pero bueno, tiene sentido. Como digo, estas son unas correcciones muy rápidas, ¿vale? Y se puede ajustar más, pero la idea de estos vídeos es que lo entendáis, ¿vale? Y creo que lo explica bastante bien, creo que se podrá entender. Si no, me lo dejáis en los comentarios y trataré de hacer un vídeo explicativo mejor más adelante específicamente sobre esto. De todas formas, tengo un curso en Paper Monsters que es sobre luz y en ese curso vais a ver esto y no sé si 15 cosas más, que es una barbaridad de curso, la verdad, es uno de los cursos de los que más orgulloso estoy. Ese y el de texturas también son muy currados, de verdad. O sea, para mí esas son las esencias del dibujo digital. Entonces os dejaré el link por si queréis ir a echarle un ojo y esas cosas. Vamos con el siguiente. El siguiente es el de Pentakill. El dibujo de Pentakill me mola, me mola mucho. Vamos a ver cositas, ¿vale? Aciertos, primero de todo, como hemos dicho. El juego de siluetas, ¿vale? Todo lo que es esta zona de jugar con las siluetas y demás, la silueta de los murciélagos y eso, me parece un gran acierto. La pose es bastante dinámica, ¿vale? Se entiende esta perspectiva, este pie un poco más adelante, el otro como se va hacia atrás. Funciona, es bastante dinámico, me gusta. El color del personaje, pues está bien elegido, ¿vale? Eso es bien. Proporciones, las proporciones molan, ¿vale? Es un estilo así como medio chibi, cartoon, niño, kawaii, no sé cómo, no sé si tiene un nombre muy concreto este estilo, porque chibi es más otra movida más heavy, ¿no? Pero está bien trabajado, ¿no? Está interesante a nivel de proporciones, funciona bien y se entiende qué tipo de estilo es, con lo cual yo creo que está muy bien. Los ojos están muy top, ¿vale? Están muy bien trabajados, están de 10, muy, muy bien. Y el trabajo de línea, como vemos, pues igual, una modulación de línea interesante, bien trabajada, además se ha trabajado con línea a color, esto hablaremos también un poco luego. Está muy bien. Así que vamos con los posibles, las posibles correcciones, que son... ¡Pam! Joder, lo ves así y dices, ostras, madre mía, ¿qué habré hecho? Vamos por partes, a ver que tengo lo primero. Vale, vamos con el fondo. El fondo está guay, me gusta, pero, y esto es una parte, una cosa muy importante, y es que solemos trabajar mucho nuestro personaje, ¿vale? Y aquí es que se ve. O sea, aquí lo que se ha centrado es que ha hecho el personaje súper currado, súper trabajado, le ha echado 15 horas, y luego ha dicho, pues le voy a meter un fondo, y ha hecho... ¡Bam! 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 Y el fondo está muy descuidado comparado con el personaje, que es este objeto principal de nuestra ilustración. Este tipo de trazo, así, yo creo que ha intentado hacerlo como algo suelto, pero en comparación con lo definido que es el personaje y lo trabajado que está, esa silueta tan suelta pierde mucho y queda muy blanda, queda muy poco trabajada, ¿vale? Entonces, esto habría que definirlo más. Ahora os cuento más cosas, ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho es trabajar un fondo, lo mismo que tenía él o ella, pero mucho más definido, ¿vale? Y, por supuesto, detalles de este fondo trabajado. Aquí en la casita, él tenía, vamos a decir que es él, él tenía una casita muy sencilla, ¿vale? Digamos, un triangulito para el tejado y poco más, deduzco que es una casa, ¿vale? Pero aquí, al trabajar con siluetas, se pueden trabajar algo de detalle, ¿vale? Aquí puedes trabajar, pues eso, como si hubiese un, pues como una especie de mini gárgola o no sé cómo se llama en este caso. Si quieres que sea una arquitectura rollo, pues estilo casa japonesa, pues, o puedes trabajar incluso, yo que sé, por distintos niveles, pues le podrías hacer aquí como otros salientes, distintas formas, ¿no? Al trabajar con la silueta no hay que añadir mucho detalle, pero se puede insinuar un montón de cosas simplemente trabajándolo de manera muy sencilla. Por supuesto, la cruz la he definido bastante, no me lo he currado mucho a nivel de proporciones, ¿vale? Parecen unos tablones ahí mal cortados, no pasa nada. Aquí se le puede añadir detalle a las montañas que sean más irregulares, ¿no? Que esto lo mencionamos en un vídeo anterior. Estos son como, no se sabe muy bien lo que es en el mío, pues bueno, se entiende que son algo parecido a montañas y cosas así, ¿no? Y sobre todo el color, ¿vale? En este caso el personaje está trabajado con una iluminación como normal de día estándar básica, ¿no? Y el fondo está como muy oscuro, entonces hay como una especie de conflicto entre es de día, es de noche, el fondo del cielo es azul clarito, con lo cual deduzco que es de día y por el personaje se diría que es de día. Entonces unas siluetas tan oscuras de fondo queda como extraño. Si estamos de día, las siluetas así a lo lejano suelen ser de tonos más parecidos, digamos, al cielo, ¿no? De tonos más suaves y no tan oscuros, entonces tendría más sentido algo así. Los murciélagos tiene sentido que sean oscuros porque son animales que son oscuros, son negros. Entonces, pues es posible. Pero eso, yo a nivel de silueta, para que tenga más sentido a nivel atmosférico, digamos, pues lo trabajaría con un tono un poco más clarito. Vamos con el siguiente punto que va a ser... Ah, bueno, pues también hablando del fondo, tema de los murciélagos, ¿vale? Esto pues está hoy un poco... Eso, intentando como una línea suelta y tal, pero no termina de funcionar. Habría que definirlo un poco más y tendría más sentido también, ¿vale? Pues lo mismo con todos. El siguiente punto que tengo por aquí es... ¿Este ves? Ah, vale. La línea, ¿vale? Este que tengo aquí. Color líneas. Es muy interesante que ha trabajado las líneas a color, ¿vale? Y acompañan muy bien los tonos del personaje. En este caso, como el tono de personaje de piel es un color cálido, color... carne estándar a lo que llamamos aquí color carne en España, pues ha cogido un tono así un poco como más oscuro de ese mismo tono, pero más... Es un tono más oscuro para poder marcar la línea y funciona muy bien, ¿vale? A nivel de dibujo funciona muy bien. Está muy bien de no ser porque, por ejemplo, en el pelo ha trabajado con línea negra. Entonces es como que no sé si tiene mucho sentido. Luego, por ejemplo, la calabaza igual, o sea, tiene trabajada la piel con ese tono diferente, pero luego el resto de cosas como en negro. Entonces sería interesante trabajar el resto de cosas, pues lo mismo, con una línea que ahí está, que sea de un tono que tenga sentido respecto a la zona que estamos trabajando. En este caso, el pelo, pues cogería a lo mejor un amarillo más oscuro, quizá lo tiraría un poco a naranja como he cogido aquí y creo que tendría bastante más sentido y quedaría bonito. También lo veis por aquí, por esta zona, ¿no? Yo creo que tendría más consistencia a nivel teórico, a nivel racional, ¿no? Es como que tiene más sentido todas estas cosas si trabajamos la línea de una forma que tenga todo más o menos coherencia. Los ojos, por ejemplo, sí que los dejarían negro porque las pestañas se podrían acentuar más, pero el resto sí que lo trabajaría con línea más de color, si es lo que te interesa. Otra cosa, siguiente punto, que lo tengo aquí marcado también, es esta zona del pelo, ¿vale? Que está un poco rarillo, ¿vale? Parece un poco rollo trapo, que no se entiende muy bien, quizá intentaría trabajarlo un poco de manera más, que dé más esa sensación de pelo. Yo he hecho aquí una versión que no es que esté muy trabajada, pero vamos, para que se entienda, buscar algunas referencias de distintos pelos de otros personajes o de fotografías y tal, para ver cómo se mueve más o menos el pelo y hacer un poco ese sentido, porque ese sentido, hacer un poco ese, buscar un poco ese movimiento y esas sensaciones en base a lo que es un pelo que entendemos que está bien trabajado, que es una fotografía y sabemos que funciona así y demás, ¿no? Referencias. Entonces, toda esta zona yo creo que se le podría dar un poco ese juego y buscar más ese movimiento y esa sensación más de pelo como tal. El siguiente punto va a ser, a ver qué tenemos, oh, vale, a nivel anatomía, ¿vale? No sé por qué toda esta zona, esta zona de aquí la veía como desplazada así para al lado, así que sencillamente la he desplazado un poco y la he colocado un poco en su sitio y me tiene más sentido, ¿no? No sé, ¿qué opináis? Decídmelo vosotros. Es que está como un poco hinchado, ¿no? Esta zona es como... No, sencillamente he hecho eso. Vale, esto lo que hago yo cuando veo algo así raro es darle la vuelta, lienzo, voltear lienzo horizontalmente y entonces veo si tiene sentido. Así como está, le veo bastante sentido. Si se lo quito... Sí, lo veo un poco raro hinchado quizá. Pues eso, eso he hecho, ¿vale? Y tenemos alguna cosita más... Ah, vale, detalle importante. Sombra, ¿vale? Sombra y las sombras en general. Primero de todos, la sombra de abajo. Esta sombra de aquí... ¿Por qué este color? Pentaquil, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y es posible que haya querido hacer coger un tono naranja y utilizar algo de rollo complementario y mezclarlo con azul, pero en este caso funciona bastante raro y para tema estilo cartoon y demás puede resultar bastante chocante, ¿vale? Porque además los otros no están trabajados con complementarios y en estilos así manga y tal se ve como raro. Entonces, sencillamente lo que he cogido es un tono de naranja un poco más oscuro y queda más limpito, ¿vale? Esto se podría ajustar mejor el tono y esas cosas, pero bueno, estamos aquí para ponernos exquisitos. Y el resto de sombras también quería mencionarlo que, como dije en el dibujo anterior, hay que entender bien de dónde viene la sombra. En este caso, más o menos, se entiende más o menos, pero también falla un poco, ¿vale? Entonces también tendrías que tenerlo en cuenta, esa dirección de la luz y la sombra. Y luego también el que está trabajado de forma muy difuso. La sombra está hecha como con pincel de aerógrafo y entonces queda un poco extraño, ¿vale? Hay zonas donde queda muy raro que sea la sombra tan difusa. Miraría un poco cómo trabajar esas sensaciones entre bordes planos, bordes sin degradado y bordes con degradado, ¿vale? En este caso no voy a entrar mucho en detalle, pero sí que te voy a recomendar que en caso de que no sepas muy bien trabajar las sombras, el practicar con sombras duras, como hemos hecho en el dibujo anterior, es muy interesante para empezar a situar dónde están los volúmenes y dónde se situaría una sombra de manera muy bestia porque es una sombra con bordes hiperdefinidos y estamos acostumbrados a ver volúmenes redonditos y tal, pero ayuda mucho a entenderlo y entonces creo que es un ejercicio bastante interesante. Entonces, con eso es suficiente y un segundo que voy a parar la cámara y renovar porque si no me voy a quedar en bravas, en el aire. El siguiente punto va a ser la calabaza, ¿vale? Es como que, ya te digo, contrasta un poco el tema de sombras y volúmenes. En la piel está como intentado trabajar y demás, en el pelo más o menos está bastante trabajado el tema del sombreado y funciona muy bien. Y en la calabaza está como intentado conseguir mucho volumen, pero también lo mismo. Falta un poco ese toque de pincelada, un poco más limpia, menos difuminados así, que pueden quedar un poco sucios en algunos casos. Entonces, yo intentaría trabajarlo un poco más e incluso trabajar con, ya te digo, pinceladas un poco más lisas. A lo mejor incluso, en vez de hacer una luz y una sombra, pues trabajar esos volúmenes con distintos tonos. Yo, por ejemplo, en la calabaza he intentado trabajarlo un poco más, ¿vale? Ahí veis el cambio. Y he intentado simplemente a través de colores prácticamente planos, ¿vale? Pues añadir esos volúmenes de sombrita, ¿vale? Para indicar esos donde, si viene la luz de arriba, pues aquí habría un poco un volumen que sale hacia afuera, pues esto sería sombra. Aquí igual, aquí habría un poquito de sombra, ¿vale? Y he trabajado algunas pinceladas con un poco más oscuro, otras un oscuro un poco menos, el tono de base y luego zonas de luz un poco más potentes para indicar, pues, ese juego de volúmenes, ¿vale? Esto, lo mismo digo. Nos intentamos complicar con esos volúmenes a base de sombreados, difuminados y tal, y es una cosa bastante complicada. Es mucho más sencillo aprender a trabajar las sombras con tonos más planos y luego incluso difuminarlos, que es como, por ejemplo, lo que he hecho aquí. Aquí he marcado este volumen de brillo, este toque de brillo con un pincel muy potente y luego he cogido el dedito y he dicho, pues venga, pues a ver dónde estoy, pues voy a difuminarlo. Y empiezo a hacer así y lo voy arrastrando y hago que se pierda ese volumen y queda ahí como... Y es una forma muy sencilla de trabajar volúmenes y que suele quedar bastante, bastante bien. Y luego ya, por último, como último detalle, ¿vale? Esta sombra está bien, está interesante la idea y el concepto de poner esa sombra proyectada, ¿vale? Eso es un punto, pero está un poco sucia, ¿vale? Es como una mancha ahí un poco difusa, entonces yo la limpiaría un poquito, sencillamente. Pues haría un círculo más claro, ¿vale? Más definido y yo en este caso, esta que es súper sencilla, lo que he hecho es una elipse, ¿vale? La he pintado del color que fuere, en este caso un azulito clarito, le he metido, he rellenado la elipse y luego esta elipse le he dado aquí a... Espera, voy a seleccionar porque no sé si he hecho otra capa... Y le daba desenfoque gaussiano a esta capa y he hecho R, y lo he difuminado. Y ya está, la he metido debajo del personaje y para adelante, ya tengo mi sombra hecha, ¿no? Pues algo tan sencillo como eso, en vez de intentar pintarla así y tal, aprovechar esas selecciones y todas estas cosas que nos permiten los programas digitales y que nos permiten hacer una sombra así, sencillita, muy fácil. Hay muchas formas de hacer sombras, ¿vale? Esta sería como la más basiquilla, luego puedes hacer una sombra, según el tipo de iluminación, un poco más definida, como decimos, con bordes más consistentes en vez de algo tan difuso. Depende mucho de la iluminación en la que estemos, repito, en el curso de iluminación de luz tenéis esto bien explicado y te evita de explicación para poder entender bien todo esto. Que por cierto, os voy a dejar un código que hay por ahí que lo he dicho en algún vídeo, que es Hakko75, que es un 75% de descuento en ese curso y no sé si en el de texturas también está puesto para que con ese código lo podáis pillar. De verdad, es un curso que a la gente le está flipando y yo estoy muy satisfecho y muy contento de haberlo hecho y del resultado. Entonces, hasta aquí el dibujo de Pentakill, vamos a ver el before and after, before and after. Vale, ahí está. Ese sería el antes y el después. Bueno, bien, ok. Vale. Y vamos con el tercer y último dibujo, que no se alarga demasiado este vídeo, que ya es la hora de irse a casa a hacer ejercicio, por desgracia. Hoy toca. Vale. Y vamos con este dibujo de Alfreds Abdes. Aciertos. Vale. Hemos puesto aquí color top, 100%, un color muy top. Me gusta mucho, está muy trabajado, funciona muy bien. Vale. El juego de viñetas, vale. Ese juego de viñetas, esta viñeta que entra por detrás, sí, de estas tres de arriba. Muy guay. Luego este personaje aquí en primer plano, vale. A nivel de composición, en general, está muy bien. Uso de recursos gráficos para la atmósfera. ¿A qué me refiero con eso? Pues, por ejemplo, este juego de esos sombreados para generar esa emoción del personaje y esa atmósfera social de expresión del personaje, vale. Estos recursos gráficos de aquí, de los que hablaremos también más adelante, vale. Está curioso, está interesante. Estos brillines por detrás, vale. Genera mucho esas sensaciones a nivel de cómic, de qué tipo de sensación quiere transmitirte esta viñeta. Y eso es un gran acierto. Luego, el trabajo de sombreado, vale. Por ejemplo, toda esta zona está impresionantemente bonita. O sea, cómo ha trabajado estas sombras definidas, como hemos dicho anteriormente, pero con matices de color y degradados de oscuridad, vale. Que están muy, muy bonitos y funcionan muy bien. Toda esta zona funciona impresionante. Y luego el color de la línea, vale. Lo mismo. Ha trabajado la línea con color en este caso, vale. Esto lo ha trabajado con una capa en modo, no sé, o en modo color, no sé, modo color, o modo sobresponer alguna cosa, sobresponer color, o algún modo de fusión así interesante por arriba. Y ha quedado muy bien, la verdad. Un gran acierto. En general, esta ilustración funciona muy bien, esta página de cómic. Y vamos allá con posibles correcciones, que es para lo que estamos aquí, vale. Primera cosa de todas. Esta sombra de aquí queda un poco rara, vale. Debajo de las barbillas de los personajes, acentúas esa línea. Y es una cosa que se suele hacer bastante, porque es una zona que queda en sombra, pero te has pasado un poco desde mi punto de vista, vale. Entonces, quizá no acentuarlo tanto, pues podría venir bien. Sigue estando un poco bestia, vale. Esta línea de aquí, de expresión, de lo que es la forma del cuello, es un poco ancha también, vale. Al ser una zona del cuello, queda raro que haya un volumen tan fuerte, vale. Esa línea nos indica como un volumen muy fuerte, y quizá no queda tan bien. Eso sería, yo pondría una línea bastante más fina y mucho más discreta, o incluso sin línea. Y ya está, vale. Eso hay que tener cuidado, que en esos grosores de línea, vale, hay que ver cómo jugar y que una línea no nos indique como un cambio en el terreno muy grande, ni que una línea demasiado fina se quede fuera y se nos pierda el dibujo en casos en los que no sea necesario y demás, vale. Es una cosa que en este caso está muy bien trabajado, vale. Por ejemplo, aquí esta línea es más finita, y luego las zonas de contorno, por lo general, tiene una línea un poco más potente. Aunque esta línea es bastante irregular, vale, y está muy... no respeta tanto que fuera haya tanto grosor y dentro no. Pero, por ejemplo, aquí se ve como este contorno está más marcado, y esto también, y luego por aquí queda como más suave la línea. Es lo mismo, pero aplicado al grosor. En este caso está trabajado con el color, vale. No sé si de manera 100% consciente, pero ha quedado muy bien. Y eso, vale. Punto número uno. Punto número dos. Raro textura. ¿Qué quiero decir con raro textura? En este cómic los colores están trabajados de una manera, por lo general, con colores planos y un sombreado definido, vale. Colores bastante planos, vale. Color plano aquí y color plano en la sombra, que funciona muy bien y, por cierto, el tono que le ha dado a la sombra a nivel de color está muy guay, vale. Que la mete ahí un tonito así como cálido y tal. Funciona muy bien. Esas sombras funcionan muy guay. En este caso, este tipo de trabajo, este tipo de texturizado contrasta mucho con un trabajo de línea tan... o sea, trabajo de color tan limpio. Tanto de colores planos y degradados lisos, ¿no? Digamos, degradados muy limpios. Contrasta mucho porque tiene como más textura y es un tipo de trabajo diferente. Entonces, se podría conseguir este tipo de efecto, como de pompitas, pero con un tipo de pincel que sea más similar al tipo de trabajo que estás trabajando en el cómic en general. Con unas bolitas más definidas o los bordes, como veis, también están como un poco más degradados. Tiene como una cierta textura. Queda un poco extraño. No termina de desencajar, pero queda un poco extraño. Entonces, yo creo que podría encajar mejor otro tipo de pincel, ¿vale? Es un pequeño detalle que está muy bien integrado para generar esas sensaciones, pero quizás se le podría dar un toque con otro pincel un poco diferente, pero buscando exactamente lo mismo. La línea de color que hablábamos antes, ¿vale? En este caso, como hemos dicho, está muy bien trabajada y ha trabajado el color, como dijimos en uno de los dibujos anteriores, en el anterior justo, del color del pelo, pero un toque más oscuro. Por ejemplo, aquí en la piel está más o menos también trabajado el tono de piel con un tono cálido un poco más oscuro. No termina de convencerme, pero está bien trabajado, ¿vale? Funciona, podría funcionar, aunque está un poco sucio. De esto ya hablaremos. Y, sin embargo, aquí tiene la chaqueta de color azul y le ha metido una línea como del mismo color del pelo. La veo un poco extraño. Al igual que el otro personaje anterior, trabajaría esta línea de un tono frío, un azul muy oscuro, o incluso en este caso podrías trabajar con negro directamente y no quedaría mal, yo creo. Es un detalle a nivel de línea que yo creo que podría irle un poco mejor. No canta demasiado, pero a mí me ha llamado la atención, la verdad. Luego, nos quedan un par de cositas. La nariz. Esta nariz está un poco extraña y creo que la veo un poco arriba, quizás. Bueno, vamos por partes. Lo primero de todas las proporciones, ¿vale? Este personaje tiene la cabeza como un poco achatada. No sé si es porque quieres quizás hacer como la sensación de que está así un poco inclinado hacia abajo, con lo cual la cabeza tiende a quedar quizás... o sea, nos da la sensación de que debería quedar un poco más achatada, pero está un poco excedido eso, ¿vale? Yo esto lo alargaría un poco, ¿vale? Y yo creo que tiene más sentido, ¿vale? Un poco más... más alargada la cabeza. La veo como demasiado achatada. Y luego, también, voy a ir por partes, la nariz la veo un poco extraña y la veo un poco como hacia arriba. En caso de que quisiésemos dar la sensación de que estamos mirando hacia abajo, la nariz tendría que estar más inclinada hacia debajo, ¿vale? Tendría que quedar como aquí. O sea, si de normal, si de normal está aquí la nariz, si nos inclinamos, vemos que la nariz... el espacio que hay entre labio y nariz se va haciendo más chiquitito. Incluso si bajamos del todo, la nariz acaba solapando la parte de la boca. Pues esto sería un poco lo mismo. Yo no estoy en este caso, pues he tratado de desplazar un poco la nariz hacia abajo y creo que tiene un poco más de sentido. Y luego, por último, lo último que tengo añadido aquí es el tema de un poco sucio, ¿vale? Me queda claro que ha intentado trabajar todo este personaje que está como en primer plano con un trabajo de sombreado más suave, más trabajado y eso se nota también en el trabajo que le ha hecho a la línea y todo esto. Pero la intención es muy buena, el resultado no es malo, pero queda un poco sucio, ¿vale? Lo que decía antes de aquí, de toda esta zona, que me parece que tiene una intención muy buena, pero el trabajo está un poco sucio. Ves que esta línea queda como sucia. Todas estas cosas habría que limpiarlas un poco. Este degradado queda también un poco extraño y se entremezcla mucho con todo, ¿vale? Y estos tonos azules quedan... o sea, queda bien ese azul, pero es como que está mezclado también con este tono desaturado que queda un poco oscuro. Toda esa zona la veo un poco rara. En este caso ya está apañada también con mi nariz, que como ves, le he definido aquí una línea de corte donde, digamos, generaría la sombra del pelo. Lo he hecho muy rápido, ¿vale? Y no sé hasta qué punto tiene sentido, pero más o menos lo tiene, ¿vale? Y como ves, simplemente con eso ya le da como más frescura, digamos, al dibujo y tiene... se ve más limpio, ¿vale? Toda esa zona se ve un poco extraña, se ve un poco como masificada y como difusa y demás. Entonces, lo que decía en el vídeo anterior, intentar encontrar ese equilibrio entre sombras degradadas y sombras de corte plano, ¿vale? Para esto, en este caso, no quiero entrar mucho en detalle porque se podría hablar de mil cosas de luz y como digo, hay un curso entero y es un curso de tres horas o tres horas y media. Pero es importante, jugad y aprended a jugar con esos degradados y esos bordes definidos porque os puede ayudar con dos tonterías a que funcione mucho mejor un dibujo de una manera súper sencilla. Entonces, nada, nada, esto está muy bien. Fijaros este juego de sombra oscura, sombra clara, sombra oscura. Queda muy bien. Es una sombra definida pero con matices. Aquí, pues igual, quizá quedaría muy bien esa sombra bien definida, ¿vale? Y este matiz de cambio de color, de tono. Yo lo veo muy guay. Creo que trabajas muy bien. O sea, la página está brutal y creo que corrigiendo algunos detalles y trabajando, practicando un poco más, esto ya está, vamos, de cómic impreso o, bueno, o de audio, ¿cómo se llama? No, audio, ¿no? Cómico electrónico. Web, web cómic. Eso, web cómic. Es un desastre para las palabras. Bueno, vamos a ver todos los cambios hechos, aunque realmente pues tampoco se va a ver demasiado. Vale, ahí lo vemos. Ping, 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 ping. El cambio realmente, bueno, se ve en este, ¿vale? Entonces, nada, lo dicho, no me enrollo más, que llevamos 13 millones de horas de vídeo. Nada, hasta aquí este Corrigiendo Dibujos de Suscriptores. Decidme si os ha gustado, darle al like, suscribíos y si queréis que corrija más dibujos, dejadme en los comentarios y mandadme vuestros dibujos al mail que aparecerá en pantalla. Hasta la próxima, chicos. Que seáis felices. Un besazo. Vamos.